Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá en esta noche tan desapacible, pero bueno, evidentemente el interés del tema los ha convocado y me parece que está justificado que así sea, así que bueno, bienvenidos a la Biblioteca Nacional y al Museo del Libro y de la Lengua. En representación de las autoridades de la biblioteca, yo voy a hacer la presentación del doctor Adolfo García, voy a dar brevemente un pantallazo de su trayectoria que a pesar de ser muy joven es muy extensa, así que luego lo dejo con la palabra de él porque bueno, me parece que ustedes han venido por algo que de alguna manera como biblioteca y por estar en contacto con la palabra y con los libros nos resulta sumamente interesante. Así que bueno, les digo, el doctor Adolfo García se especializa en neurociencias del lenguaje, es director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurosciencias, dependiente del Instituto de Neurosciencia Cognitiva y Translacional de Argentina, también es investigador del CONICET, profesor adjunto de neurolingüística en la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de la red temática TREC, Translation, Research, Empiricism and Cognition, con base en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tengo muchos títulos más para dar de él, de su obra, tiene varios libros publicados, pero bueno, no quiero aburrirlos y prefiero que entremos directamente en tema, así que les agradezco mucho y Adolfo, bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por venir, por acercarse. Bueno, probablemente, posiblemente hayan hecho una mala decisión, digamos, con este día que estaba para quedarse en casa, ahí metido entre las sábanas, tal vez, han apostado, bueno, cae en mí la responsabilidad de hacer que esta apuesta no sea una pérdida total e insondable. Vamos a hablar un poco sobre las neurociencias de la lectura. La lectura es algo que nos atraviesa día y noche, constantemente, Es un prodigio cultural humano, es una de esas actividades distintivas que nos alejan, nos separan de otras especies. Es un fenómeno muy complejo, ciertamente, que se ha abordado y amerita abordajes desde múltiples disciplinas, ninguna de las cuales en sí misma puede agotar la cuestión. Entonces, ahora nosotros vamos a recorrer algunos aportes desde el campo desde el cual nosotros en mi laboratorio nos paramos para estudiar la lectura, que es desde las neurociencias cognitivas. Vamos a tratar de entender algunos fenómenos asociados con la lectura a nivel neurobiológico, viendo cómo distintos procesos del cerebro están a la base de las experiencias que la lectura nos induce, nos suscita. Pero lo primero que quiero decir es que, sobre todo porque estamos en una época que algunos han dado en llamar el neuroboom, donde todo parece estar atravesado por el cerebro y hay neurolingüística, neurociencia de la lectura, neurocoaching, neurofilosofía, neuromessi que no mete goles, neurotodo. Y eso está muy bien por un lado, porque es cierto que las neurociencias son un campo muy valioso, con mucho empuje y con recursos que le permiten dar respuestas que otras disciplinas hasta este momento no han podido alcanzar, pero a su vez están sobrevendidas. Entonces, lo primero que quiero dejar en claro acá es que acá no tenemos la panacea definitiva, no tenemos un campo que viene a dar respuestas a incógnitas que otras ciencias no han podido abordar. Tenemos una mirada, que sinérgicamente esperemos pueda contribuir a otros campos heterogéneos para que vayamos comprendiendo juntos cada vez más qué es esto de la lectura. Esta es parte de mi equipo. Yo dirijo el laboratorio de psicología experimental y neurociencias y ahí trabajamos en conjunto un gran grupo de investigadores que venimos de distintas ramas. Hay psicólogos, neurólogos, hay físicos, lingüistas, programadores, y todos trabajamos juntos para tratar de desandar un poco los temas que nos interesan. Lo bueno de estar acá hoy siendo yo solo el que viene a representar el trabajo mancomunado de todo este grupo es lo siguiente, que todo lo que yo diga ahora y les parezca fascinante va a ser mérito mío. Y lo que les parezca una porquería va a ser culpa de ellos. Eso que quede bien en claro. Y lo que hacemos es básicamente nuestras preguntas no son tanto sobre el cerebro, no nos interesa entender tanto la estructura del cerebro en sí, ni las funciones de la fisiología del cerebro en sí, cosa que se estudia en las neurociencias, por supuesto, y de hecho desde mucho antes que nos hiciéramos preguntas cognitivas ancladas en el cerebro. Nuestras preguntas son sobre la mente, ese conjunto de vivencias internas, sociales, interactivas, que signan lo que está pasando en nuestro interior, nuestro contacto con otros, en nuestro contacto con el entorno. Y la mente es algo que se ha estudiado desde tantas aproximaciones. Tal vez primero desde aproximaciones lógicas o introspectivas, más propias de la psicología, algo así como las personas pensando sobre sus propias mentes. También podemos inferir muchos aspectos de procesos mentales viendo los productos a los que da lugar la actividad mental, estudiando los textos que escribimos, viendo las obras plásticas, las construcciones que vamos dejando en nuestro paso por el mundo. Inferir la mente a partir de sus productos. Luego, más contemporáneamente, desde yo diría un poco más de la mitad del siglo XX, comenzamos a tener nuevos abordajes experimentales, donde podíamos hacer experimentos muy sencillos en general y muy descontextualizados, y que es algo que seguimos haciendo en neurociencias cognitivas, en psicología experimental, básicamente haciendo pruebas en computadoras, por ejemplo, pidiendo que las personas respondan a ciertos tipos de estímulos, que decidan si tal estímulo pertenece a una categoría o a otra, leyendo distintos tipos de palabras, y ver a qué velocidad las pueden leer, a qué velocidad las pueden categorizar. Esto es lo que llamamos datos comportamentales, de la conducta. Generalmente porque esas respuestas las obtenemos viendo, por ejemplo, qué tan rápido las personas presionan botones para decir, esta palabra denota esta categoría o esta otra. Y aún más recientemente, con aparatos que parecen salidos de la película de Juego del Miedo, como eso, pero no es tan terrible, aparatos como tecnologías de rastreo ocular, podemos inferir la mente viendo cómo nuestros ojos van fijándose implícitamente en distintas partes del entorno. Por ejemplo, en una página escrita o en un monitor de computadora, y podemos ver qué tipos de palabras son las que hacen que nuestra mirada se detenga, se fije durante más tiempo, qué tipo de unidades textuales son las que hacen que miremos y después volvamos para atrás, mayor cantidad de veces. Podemos ver cuándo hay saltitos del ojo, en qué tipo de palabras y cuándo esos saltos duran más o menos, y así podemos inferir qué tipo de construcciones lingüísticas durante la lectura implican más esfuerzo cognitivo. Todo esto, fíjense, nos da indicios sobre la mente, sobre la cognición, sobre los procesos mentales de la lectura incluso, pero estas preguntas son todas, prescinden del cerebro. Nosotros nos hacemos preguntas sobre los procesos mentales de la lectura, pero añadimos un eslabón a la cadena de preguntas y respuestas, y nos preguntamos cómo todo esto se vincula con la carne detrás del asunto, con estructuras cerebrales, con redes cerebrales, con procesos químicos y eléctricos que tienen lugar constantemente en el cerebro. Obviamente, no sólo cuando leemos, sino cuando hacemos un millón de cosas, cualquier cosa, incluso cuando creemos que no hacemos nada, y las preguntas no son tanto, insisto, sobre el cerebro sino sobre los procesos mentales y tomamos el cerebro como una plataforma, un conjunto de datos que nos puede permitir inferir, describir propiedades particulares de esos procesos mentales que llevamos a cabo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? A propósito, si en cualquier momento quieren levantar la mano, interrumpir, comentar, no esperen a que yo me calle, siéntanse libres. Bueno, ¿y cómo hacemos para hacer esto? ¿Cómo hacemos para espiar el cerebro? Bueno, ciertamente no lo podemos espiar directamente. En principio tenemos pelo, piel, huesos que no nos permiten ver el cerebro directamente. Una cosa que podemos hacer es utilizar evidencia neurofisiológica. Constantemente en el cerebro hay actividad eléctrica. Constantemente. Y podemos poner un conjunto de electrodos sobre el cuero cabelludo y con eso medir cambios en el voltaje del cerebro mientras una persona está haciendo una tarea particular. Leer ciertos tipos de palabras, ciertos tipos de oraciones, ver ciertos tipos de formas, discriminar colores, discriminar emociones. Por ejemplo, en rostros que les presentamos y en función de eso nosotros podemos ir viendo cómo se dan dando los cambios del voltaje, en qué milisegundo se dan esos cambios y podemos asociarlos a procesos particulares de la lectura. Por ejemplo, podemos explorar mediante esto cuándo estamos accediendo a información semántica del significado de lo que estamos leyendo o cuándo estamos accediendo a información estructural o sintáctica en una oración. También podemos medir otras cosas. Una cosa que podemos medir en el cerebro son los flujos hemodinámicos. Cómo se va concentrando la sangre en distintas regiones cerebrales, cómo se consume básicamente el oxígeno del flujo sanguíneo, de la corriente sanguínea en un momento y bajo el supuesto de que las áreas cerebrales que más están participando en una tarea son las que más consumo metabólico tienen, podemos ir viendo bajo una tarea otra tarea una lectura de un tipo de palabras otro tipo de palabras de un tipo de oración de otro tipo de oración qué áreas cerebrales participan de modo más crítico o distintivo. Lo mismo podemos hacer mediante otras técnicas esta que les mostraba recién era resonancia magnético funcional. Podemos hacer algo parecido con la tomografía por emisión de positrones o con la magnetoencefalografía y muchas otras herramientas de las que disponemos hoy contemporáneamente y también podemos aprender mucho sobre la mente sobre cómo funciona la mente tal vez de modo paradójico viendo cómo la mente deja de funcionar bien. Esto es básicamente la piedra angular de la neuropsicología donde hemos tenido una sucesión en la historia que se sigue acumulando de mártires involuntarios que fueron víctimas de un accidente cerebral un ACV una lesión punzante en el cerebro o un tumor y luego a causa de esa lesión cerebral devinieron incapaces de llevar a cabo cierta tarea cognitiva pero no todas. Entonces uno puede comenzar a correlacionar cómo la lesión de ciertas áreas cerebrales y la preservación de otras se asocia con patrones en los cuales mi mente sigue siendo capaz de hacer cierta cosa pero no alguna otra. Y así empezamos a establecer asociaciones entre partes del cerebro regiones del cerebro y ciertos procesos que se mantienen funcionales o devienen disfuncionales. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Primero les quiero contar un poco de lo que ya sabemos sobre la neurociencia de la lectura en general. Esto va a ser un recorrido muy muy ajustado de bibliotecas enteras de información y papers que se han ido publicando. Así que esto supone todo el escándalo de la omisión en una breve presentación. Una cosa básica es que la lectura a nosotros se nos revela como un proceso instantáneo y autocontenido. Y la lectura vieron que uno ve una palabra si giran su cabeza y leen ese cartel ahí inmediatamente ustedes lo ven y leen Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Una cosa interesante es que la lectura en adultos alfabetizados es un proceso automático. ¿Qué significa automático? Que no lo podés suspender. Intienten hacer el ejercicio consciente de ver esas palabras y no leerlas. Mirarlas y no leerlas. Es imposible. Eso significa que el proceso es automático. Ni siquiera bajo tu volución de suspenderlo podés hacerlo. La lectura nos atraviesa y ni siquiera tenemos que tener registro consciente de que leímos algo para haberlo leído. Yo puedo presentarles palabras durante un umbral de tiempo tan breve por debajo de 50 milisegundos que si les pregunto qué leyeron ustedes no me lo pueden decir. Pero podemos ver, podemos medir de distintas formas que su cerebro de hecho reconoció y procesó esas palabras. Pero ese proceso que es tan automático, tan veloz que prescinde de la deliberación, de la decisión siquiera de leer, no es tan autocontenido como nuestra intuición podría sugerirlo. Hay distintos estadios, distintas etapas. Lo primero que hacemos es reconocer las formas de las letras. Una M son cuatro palitos, una O es un círculo. Reconocemos esas formas y lo primero que hacemos es reconocer que esas formas no son garabatos y no son vamos a decir trazados pictóricos. Los reconocemos como un conjunto de líneas que son algo muy particular que son letras o grafemas. Este es el primer estadio. Esas grafemas las podemos reconocer individualmente pero también las podemos ver en su sucesión. La lectura es un proceso en el cual intervienen tanto procesos secuenciales porque escribimos nosotros de izquierda a derecha en otras culturas de derecha a izquierda pero se escribe secuencialmente y podemos integrar esas letras para que en su comunión conformen una palabra una representación léxica y a su vez esas palabras según el contexto de uso en el que estemos según la intención del hablante incluso según nuestra propia predisposición de ánimo se van a asociar a distintos conceptos esto es interesante cada palabra es capaz de evocar múltiples conceptos y esos conceptos no están únicamente dados por la palabra en sí sino sobre todo por todas estas variables que les decía fíjense por ejemplo como un mensaje inocente en un chat o un mensaje en un whatsapp puede tomarse como un elogio o como un insulto vos le quisiste decir algo de buena onda a un amigo y terminaste peleado eso significa que en las palabras en sí no se agota el impacto social el significado que tienen clásicamente la neurociencia de la lectura los estudios primeros se focalizaron en estos niveles sobre todo en entender esos estadios básicos de la lectura cómo vamos del reconocimiento de formas al reconocimiento de letras a integrarlas y a reconocerlas como palabras a diferencia de objetos a diferencia de rostros a diferencia de manchones de color por ejemplo acaso el puntapié inicial en esta historia que todavía estamos escribiendo lo haya dado Jules de Jorin allí por fines del siglo XIX él documentó los primeros casos de alexia acá la etimología es instructiva a significa no lexia significa lectura él se encontró con pacientes que habían sufrido una lesión cerebral y que a consecuencia de esa lesión cerebral uno de esos primeros pacientes desarrolló alexia con agrafia no podía leer y no podía escribir pero también se encontró con el primer caso documentado de alexia pura un paciente que luego de su lesión cerebral se vio incapacitado para leer pero mantenía sus capacidades de producción escrita y aquí tuvimos el primer atisbo de qué regiones del cerebro podrían estar involucradas en estos estadios básicos de la lectura el reconocimiento de letras integración y activación de palabras digamos lo que se vio fue que las regiones estaban concentradas en una parte particular del hemisferio izquierdo que es la región témporo occipital ventral no importa realmente el nombre pero hay una región del cerebro que parece tener una preferencia muy especial por el reconocimiento de estas formas escritas con el pasar del tiempo no solamente podíamos estudiar pacientes el ardil de la neuropsicología era un poco escabroso en algún sentido en el sentido de que lo que se hacía los neuropsicólogos lo que hacían era estudiaban venía un paciente que dice bueno yo tuve un problema tuve una lesión me golpeé la cabeza se lo estudiaba y se evaluaba que podía hacer tal cosa y no podía hacer tal cosa pero del cerebro hasta ahí nada se esperaba que el paciente muriera luego se exhumaba el cerebro y se analizaba el cerebro post mortem entonces tal vez años después de que se habían documentado las cosas que el paciente podía hacer y no se abría la cabeza y se veía ah mira tenía lastimada esta parte del cerebro pero fíjense que eso no es evidencia en tiempo real no estábamos viendo qué pasaba en el cerebro mientras el paciente era capaz o incapaz de leer eso es lo que pudimos hacer más adelante en el tiempo con técnicas de neuroimagen y una pregunta tenías ¿no? si lo que dijiste del área del en el perio izquierdo eso varía si la persona es diestra o surda muy buena observación se estima que algo así como el 97% de la población mundial entre el 94% y el 97% de la población mundial es diestro eso significa que tiene dominancia de la mano derecha para realizar tareas de motricidad fina y gruesa ¿sí? en ese 90% el resto de la población mundial uno diría bueno son surdos no el resto de la población mundial son no diestros ¿y qué hay dentro de los no diestros? tenés surdos que son los que son dominantes con la izquierda para hacer todas estas cosas esos son muy pocos lo más común es que haya demidiestros son personas que ciertas tareas las hacen preferentemente con una mano y otras tareas con otra ese es mi caso por ejemplo ¿qué haces con cada mano? soy surda para escribir coso todo lo hago con el rayo todo pero para escribir en pizarra escribir con la izquierda es muy complicado entonces automáticamente ¿vas a la derecha? voy a la derecha pero desde chiquita no es que me impulse soy muy cómodo solamente bueno sos demidiestra digamos ojo porque vos escribís con ambas manos entonces según la ok perfecto después lo que hay también que son muy pocos son ambidiestros que los ambidiestros son los que tienen igual capacidad funcional con ambas manos es el tipo que está escribiendo con la izquierda se cansó y siguió escribiendo con la derecha o guitarristas como Michelangelo que puede tocar alguna guitarra de diestros o de zurdos según le plazca bueno dentro de los diestros algo así como el 90% de todos los diestros tienen dominancia izquierda del hemisferio izquierdo para el procesamiento del lenguaje las funciones básicas del lenguaje ¿sí? dentro de los no diestros uno diría tiene que ser al revés no para la mayoría de los no diestros el hemisferio izquierdo sigue siendo el dominante para el lenguaje pero en vez de ser el 90% de esos sujetos cae algo así como al 70% es decir si vos no sos diestro las probabilidades de que dependas del hemisferio izquierdo para procesar las funciones básicas del lenguaje siguen siendo mayores ¿no? tenés un 70% de probabilidades pero ese porcentaje es más bajo que el que tuvieras si fueras el que tendrías si fueras diestro ¿sí? de esos que no son dominantes izquierdos tenés la mitad que dependen del derecho y otros que tienen una distribución bilateral ¿sí? siempre que lean algo de neurociencias sobre el lenguaje y eso si no se hace una aclaración sobre qué mano es dominante tienen que asumir que se está hablando de una persona diestra ese es el prototipo cuando no te dicen nada al respecto eso es lo que se asume por defecto ¿sí? pero después cuando vas a ver la casuística particular viene muy al caso tu pregunta porque tenés que hacer estas salvedades porque lo que vemos acá es representativo probabilísticamente de una gran porción de la población pero no de todos luego lo que empezamos a ver con técnicas de neuroimagen esta es la primera vez que con resonancia magnética funcional se vio que hayas del cerebro se activan mientras en el mismo momento que uno está leyendo palabras ¿sí? y quiero que se detengan acá esto es un patrón de activación significativo también en el área témporo este es el lóbulo temporal este es el lóbulo occipital sobre el hueso occipital acá estamos como en la intersección esta es la región témporo occipital ventral ventral es como la pancita ¿sí? cuando uno habla de referencias anatómicas imagínense que uno está tirado boca abajo lo ventral de la panza del vientre es la parte de abajo y si leen algo como dorsal que sería de la espalda se refiere a la parte superior de esa región entonces témporo occipital ventral y ahí vimos que esa misma área muy 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 coincidentemente con esa área que Rousse de Gérin había visto lesionada en esos pacientes que habían desarrollado Alexia también es la región que se activa de modo más significativo más distintivo en el mismo momento en que una persona está leyendo palabras a comparación con ver otro tipo de figuras o trazos no grafémicos que no son letras y luego con otras técnicas como la lectioencefalografía fuimos aprendiendo un poco sobre la cronometría de la lectura los tiempos internos de la lectura vieron que yo les decía que cuando leemos tenemos la sensación de que la lectura nos asalta de un saque leíste la palabra y pasó ahí en un flash todo de una y en realidad distintos procesos tienen distintos tiempos internos en el cerebro gracias a esta técnica por ejemplo pudimos se pudo cronometrar cuando el cerebro accede a información semántica y es muy es interesante para los que no han tenido contacto con la ciencia experimental la neurolingüística cómo se cómo se averiguó esto esto es un es un tipo de experimento de incongruencia se llama y es muy utilizado incluso hoy por hoy ustedes ven al laboratorio nosotros residimos se sacan la campera les explicamos cómo es el estudio se sientan frente a una computadora les ponemos una malla de electrodos 128 electrodos o 64 según el caso y están sentados frente a la cómpula y decimos te vamos a presentar algunas palabras y ahí te podemos decir presionar un botón cuando tal cosa o simplemente te podemos decir léelas nada más solo léelas no hagas nada y te vamos a presentar las oraciones palabra a palabra entonces vos vas a estar ahí vas a ver el gato va a comer ¿no? y nosotros vamos a medir tu actividad cerebral desde el momento en que apareció la palabra comer es la que nos interesa y después te vamos a presentar otra oración que es el gato va a cocinar ¿qué pasa? gramaticalmente las dos oraciones están correctas ¿no? no hay tenemos concordancia de sujeto y predicado estamos todo bien ¿sí? una perífesis verbal de ir más infinitivo estamos todo bien ahí pero el gato no cocina no forma parte de tu concepción del mundo que el gato cocine y lo que pasa acá es cuando vos ves una palabra que es semánticamente incongruente con el resto de la oración pasa lo siguiente tac hay un hay un pico en tu en tu actividad eléctrica que más o menos se da a los 400 milisegundos con polaridad negativa esto es lo que se llama el N400 ¿sí? una deflexión negativa N y 400 es que se da más o menos a los 400 milisegundos después de que vos procesaste esa palabra y como el contraste entre estas palabras no es gramatical las dos son gramaticalmente congruentes con su oración no es fonológico las dos son fonológicamente bien formadas sino semántico estos fueron los primeros indicios que tuvimos de cuánto tiempo necesita el cerebro para verificar constatar implícitamente que una palabra es o no semánticamente congruente con su contexto sin embargo si nosotros la violación que ponemos no es semántica sino gramatical el gato va a comer versus el gato va a comiendo acá semánticamente estamos bien ¿no? pero estamos rompiendo el régimen gramatical de la oración lo que vas a ver acá a partir de esta palabra ya no es el N400 fíjense que a los 400 milisegundos estamos todos muy parecidos lo que vas a ver es que esta palabra genera una deflexión positiva que empieza a ser pico a los puede empezar antes de hecho puede empezar como hasta los 400 y pico de milisegundos pero generalmente el pico se da a los 600 milisegundos ese P600 indica que el tiempo que necesita tu cerebro para integrar una palabra con su contexto gramatical y llevar a cabo lo que se llaman procesos de reparación sintáctica son 600 milisegundos y así fuimos armando estos son apenas algunos ejemplos una especie de cronometría de la lectura los tiempos que necesita el cerebro para acceder a los distintos niveles de procesamiento que evoca una palabra escrita ¿vamos bien hasta acá? bueno esto es como es lo que ya sabemos yo les quiero contar algunas cosas nuevas que estamos haciendo en el laboratorio y lo que estamos haciendo es no tanto sobre los niveles bajos digamos sobre la relación entre las letras y las palabras sino sobre las palabras y su significado estamos como apuntando un poquito más arriba si quieren suscribir a esta metáfora espacial ¿no? les voy a contar algunas cosas hoy que son las siguientes vamos a hablar un poquito solo porque estamos en una biblioteca nacional y que venía el caso vamos a hablar un poco sobre el cerebro y los tropos ya veremos qué es eso los tropos que son figuras retóricas figuras de expresión ahora vamos a llegar a eso vamos a ver es un poco grandilocuente el título ¿no? ¿cómo comprendemos lo que leemos? bueno vamos a ver algunas cuestiones sobre cómo comprendemos lo que leemos ¿no? vamos a ver también nosotros trabajamos en la interfaz entre la neurociencia básica y aplicada porque tratamos de que nuestros descubrimientos sean insumos para aplicar en contextos clínicos vamos a ver cómo lo que vamos averiguando sobre la lectura nos puede servir para caracterizar distintos tipos de patología cerebral y si estamos por la senda correcta esperemos para poder anticipar el inicio de ciertas patologías cerebrales ya les contaré al respecto vamos a ver alguna implicancia educativa de estos hallazgos y después una síntesis y bueno aplausos abucheos lo que tengan para darme después preguntas ah preguntas también puede ser puede ser también tropos tropos es una es una voz helénica que significa son las figuras de expresión las metáforas si las las litotes los las similes eh un hiperbatón si los juegos formales del lenguaje que alguna vez se supusieron propios de la literatura después en realidad nos damos cuenta de que en todo lo que decimos cotidianamente estamos constantemente utilizando lenguaje figurativo esto es algo que de lo que se sabe algo pero no tanto como del procesamiento del lenguaje no figurativo o como se lo llama a veces literal pero les quiero comentar esto de nuevo biblioteca nacional mínimo un Shakespeare tenemos que clavar hay un tropo una figura retórica que es lo que se llama cambio funcional functional shift en inglés esto es algo muy común en distintas lenguas es muy común en el inglés pero uno de los autores que tal vez ha hecho un uso más exhaustivo y creativo de ellos ha sido William Shakespeare acá en una en un pasaje muy muy conocido de Otelo nos podemos encontrar con esta oración to lip wanton in a secure couch y si no sabe en inglés lip ¿qué significa lip? ¿alguien? lip labio pero fíjense que acá dice to lip no es con dos o es uno solo es como está usando como un verbo como labiar no es como si me la vio bueno eso es anormal pero wanton es un adjetivo ¿sí? pero acá es e wanton como si fuera un sustantivo está funcionando entonces estos son los cambios funcionales son palabras que se sacan salen de su ropaje típico y van a funcionar como otra clase de palabras ¿me siguen? solo para llevar esto más a tierra en español también lo hacemos constantemente ¿sí? guitarrear bicicletear ¿estamos de acuerdo? o fíjense acá un adjetivo como sustantivo cuando dice lo bello de sus ojos bello es un adjetivo pero si vos le pones un determinante antes está funcionando como sustantivo estos son los cambios funcionales ¿por qué traigo esta colación? porque hay un par de trabajos recientes ya no tan recientes en realidad donde neurocientíficos cognitivistas como Guillaume Thierry con quien estamos colaborando ahora y estudiosos de la literatura de la crítica literaria como Philip Davis se unieron para estudiar qué pasa en el cerebro con estas figuras retóricas ¿sí? lo que hicieron no event related potential characterization of this experience functional shift in narrative sentence structure me cansé de leerlo pero básicamente están tratando de ver qué pasa con estos cambios funcionales en el cerebro y lo que hicieron fue tomar algunas de las frases de la literatura de Shakespeare ¿sí? donde se utilizan estos cambios y después generaron un montón de oraciones porque necesitamos siempre muchas instancias para poder medir robustamente algo en el cerebro basadas en el mismo tipo de juego lingüístico y lo que vieron fue lo siguiente se preguntaron cuando uno lee esto ¿ese juego del lenguaje opera más a nivel del significado? ese saltito esa sorpresa ¿no? ese efecto literario que surge ¿opera más a nivel semántico? o más a nivel de la forma ¿no? uno dice la forma bueno perfecto casi que podrían haber no hecho este trabajo y ya lo sabíamos todos ¿no? pero lo que ustedes lo que van a ver es aquí la línea la línea negra esto es lo que sería un N400 y no se distingue de significativamente de otras condiciones en cambio si uno ve el P600 va a encontrar que está mucho menos tiene una una modulación mucho mayor acá perdón entonces esto vieron yo les decía cuando uno tiene una modulación del N400 ¿se acuerdan? el gato va a va a cocinar o va a cantar ¿no? o lo que sea uno tiene ese N400 y cuando uno tiene el gato va comiendo tiene ese P600 ¿no? fíjense acá fue una forma de capitalizar un descubrimiento previo para poder indagar cuál de esos efectos están a la base en el cerebro cuando nos enfrentamos a estas figuras retóricas la conclusión de los autores es que cuando nos enfrentamos a un cambio funcional shakespeariano como estos ¿no? lo que tenemos es un efecto formal a nivel de la estructura del lenguaje sin que haya ninguna modificación de los índices neurocognitivos del significado ¿sí? la idea es básicamente que este efecto permite que el significado fluya sin mayor sobresalto mientras que hay una detección una sorpresa a nivel formal en otro estudio del mismo grupo se trató de ver how Shakespeare tempests the brain esto es una linda puesta en abismo ¿no? donde lo mismo que están estudiando forma parte del título porque tempest es un sustantivo y acá están usando como verbo y lo que vieron es que las áreas que se activan más significativamente durante el procesamiento de estos cambios funcionales en comparación con frases que no tienen esos cambios funcionales son la corteza dorso medial prefrontal o por ejemplo la corteza el giro inferior perdón la circunvolución frontal inferior derecha que son áreas que se han implicado en estudios previos en la integración de nuevas estructuras semánticas entonces eso que con una técnica pensamos que no pasa nada a nivel semántico viendo las deflexiones de la electricidad con otra técnica alimentan la idea de que también hay un efecto que tiene que ver con el nivel semántico con el reconocimiento de que ahora LEP por ejemplo a nivel de lo que está comunicando no es solamente un objeto una parte del cuerpo estática sino también un hacer un proceso todo esto nos nos pareció interesante a nosotros nos acercamos a la embajada británica y conseguimos unos fondos para que nos permitieran estudiar qué pasa cuando uno lee estos cambios funcionales en una segunda lengua ¿sí? entonces lo que hicimos fue convocamos a un conjunto de bilingües y usamos la misma tarea exactamente la misma que utilizó este grupo liderado por Guillaume Thierry ¿sí? y lo que armamos fue dos grupos tomamos un grupo de bilingües tempranos estos son todos hablantes nativos de español ¿sí? la mayoría de ellos de acá de Buenos Aires algunos de ellos habían aprendido inglés como segunda lengua antes de un periodo óptimo digamos una ventana bien establecida que son los 6 años y otros lo habían hecho después de los 7 años entonces teníamos un grupo de lo que se llama bilingües temprano que aprendieron su segunda lengua tempranamente y otros más tardíamente los grupos estaban emparejados en un montón de variables ¿sí? su edad su nivel educativo su competencia en la segunda lengua los años de estudio de la segunda lengua diferían básicamente en esto en cuándo habían acometido el proceso de incorporar esa segunda lengua y lo que hicimos fue evaluar distintos procesos fisiológicos en este caso modulaciones oscilatorias no importa el tecnicismo lo que encontramos fue lo siguiente que en los bilingües tempranos había actividad oscilatoria que discriminaba entre leer un cambio funcional una oración con un cambio funcional y una oración sin un cambio funcional el cerebro de esos bilingües tempranos cuando leía en inglés su cerebro era sensible a esa distinción en cambio en el cerebro de los bilingües tardíos que son los que ven acá abajo no había tal distinción esos procesos cerebrales eran ciegos a reconocer si la estructura que estaban leyendo pertenecía a una categoría o a otra y esto lo que me parece interesante también es acá es que la lectura es un proceso que está anclado en tu experiencia cuando vos comenzaste a tener contacto con una lengua para el cerebro importa el cerebro computa eso para ver cómo procesa la experiencia lectora incluso cuando tu competencia tus capacidades en esa segunda lengua son comparables el cuándo comenzaste a exponerte a esa lengua determina qué tan sencillo va a ser tu cerebro a ciertas discriminaciones en la lectura nuestra experiencia lingüística entonces determina cómo reacciona el cerebro ante figuras de expresión durante la lectura ahora quiero pasar a la siguiente pregunta que es un poco más ambiciosa tal vez que es cómo comprendemos lo que leemos leemos constantemente leemos sobre cosas que nos han pasado nosotros pero leemos también sobre cosas que nunca nos pasaron leemos sobre cosas que nos pasaron hace tiempo sobre cosas que nos podrán pasar y de algún modo lo entendemos ¿sí? ¿cómo es que podemos en función de unos trazos sobre un papel unos trazos que aparecen captados en una pantalla generar experiencias significados emocionarnos sentir empatía sentirnos tristes por lo que pasa enojados querer que el personaje gane que el héroe llegue a su cometido o no ¿cómo llegamos a odiar un personaje? ¿por qué nos pasa eso si son unos trazos en la hoja? y como para comenzar con un spoiler como para ya anunciarles el remate de todo esto les voy a decir que la lectura más que un fenómeno únicamente cerebral es un fenómeno corporizado les voy a decir de algún modo que la lectura no solamente pasa por el cerebro sino que pasa por toda tu experiencia corporal y ahora que les tiré eso que parece bastante arriesgado vamos a ver si los puedo convencer uno podría pensar en el cerebro tenemos redes que nos permiten hacer circuitos cerebrales que nos permiten hacer todo lo que hacemos cotidianamente mover los dedos percibir olores ver formas escuchar cosas ¿sí? hay un conjunto hay un conjunto de redes cerebrales que nos permiten discriminar olores redes olfativas ¿sí? nos permiten discriminar entre olores ricos y feos nos permiten discriminar la intensidad de un olor cuando una misma gama de un aroma es muy intenso o muy débil nos permite discriminar olores que ya reconocemos de antes o olores que nunca habíamos percibido ¿sí? si un sujeto tiene lesiones en alguno de los nodos críticos de estas redes desarrolla anosmia ¿sí? una incapacidad para discriminar o percibir olores uno podría pensar que esto no tiene nada que ver con la lectura ¿sí? las redes que te permiten decir esto es un queso esto es un salame por ejemplo sin embargo hay un trabajo que ya tiene algunos años cuyo título es bastante elocuente reading cinnamon activates olfactory brain regions leer canela activa regiones cerebrales olfativas lo que hicieron en este estudio fue pusieron un montón de sujetos en un resonador ¿sí? para medir su actividad cerebral mientras leían y les presentaron dos tipos de palabras palabras con asociaciones olfativas fuertes como canela vainilla caca esta tal vez sea la primera vez que se dijo caca en la biblioteca nacional quiero que lo dejemos asentado y palabras que no tenían no remitieron ninguna asociación olfativa canónica círculo cuadrado triángulo ¿sí? y luego lo que se hizo es algo que se hace típicamente uno ve las áreas que se activan para las palabras olfativas luego ve las áreas que se activan para las palabras no olfativas y se sustrae se resta ¿para qué? para que todas las áreas comunes desaparezcan y solo te quedan las áreas que se activaron específicamente para las palabras olfativas y sucede que esas regiones coinciden muy llamativamente con regiones olfativas de algún modo cuando leemos palabras olfativas tenemos picos de actividad en los mismos circuitos cerebrales que median tu experiencia olfativa con el mundo los mismos circuitos cerebrales que te permiten reconocer hoy están cocinando pizza otra vez me voy para el restaurant son los que a vos te permiten discriminar y acceder al significado distintivo de las palabras que evocan suscitan denotan olores bajo la misma premisa es un un collage interesante ¿no? ¿querías hacer una pregunta? si ¿el laboratorio de ustedes suscribe más bien a la hipótesis de la condición encarnada o más bien a la del centro modal sí bueno a ver ¿cómo es tu nombre? María bueno María se está parando en la literatura sobre básicamente cómo comprendemos las cosas en el cerebro y ahí ella lo está planteando de un modo polar yo acá lo que se estoy diciendo lo que se estoy anticipando es que para comprender es clave reactivar circuitos que median tus experiencias con el mundo ¿no? son los circuitos que mediaron las experiencias a las que las palabras que lees aluden hacen referencia por otro lado hay un conjunto de circuitos cerebrales cuyos sustratos críticos son el lóbulo temporal anterior la circunvolución angular la circunvolución supramarginal acá los líderes en este no sé si conoces a este Lambón Ralph Patterson estos son los tipos que se han parado fuerte en esta hipótesis estas son áreas de convergencia básicamente cuando el concepto de perro no se reduce ni solamente al ladrido del perro ni solo a cómo se siente acarizar el perro ni solo a cómo se ve el perro el concepto incluso etimológicamente con es la conjunción septo viene de kepto que es captar el concepto es cuando uno integra todo lo que capta por los sentidos estas regiones que se llaman amodales mal llamadas en realidad son multimodales no hay ninguna región del cerebro que sea amodal que no responda o a la visión o algo lo que hay son regiones multimodales no hay oposición entre ellas ambas tanto las regiones corporizadas esta reactivación de circuitos que son los que llevan a cabo tu experiencia en el mundo como las multimodales participan de la experiencia semántica lo que está en debate es cuál se activa primero y cuál se activa después y ahí sí yo te puedo tirar mi posición que es que tenemos un montón de evidencia esta por ejemplo que te voy a comentar ahora que echa por tierra la idea de que primero activamos conceptos globales y después eso se desparrama hacia circuitos encarnados pero para llevar esto más a un ejemplo concreto así como existe un conjunto de redes cerebrales que les permiten reconocer olores existe un conjunto de redes cerebrales que nos permiten reconocer rostros estas regiones cerebrales básicamente es una red que tiene tres jugadores importantes el giro fusiforme la circunvolución temporal superior y la región occipital inferior de esos tres el Messi del reconocimiento de rostro el Mbappé del reconocimiento de rostro ahí vamos es el fusiforme derecho la región fusiforme derecha es clave crítica central indispensable para reconocer rostros si una persona tiene una lesión en el fusiforme derecho va a desarrollar prosopagnosia una incapacidad para reconocer rostros estas personas van por la calle por ejemplo y se desaparece un amigo su hijo y el rostro es algo que no pueden reconocer si el hijo habla le reconocen la voz si lleva su ropa característica lo reconocen por su caminar tal vez lo pueden reconocer pero el rostro es algo que no pueden llegar a detectar en cambio otros tipos de objetos si tienen que reconocer un auto un jarrón un banner un logotipo lo reconocen perfectamente el giro fusiforme derecho si yo vemos cómo se activa esa región cerebral cuando vos ves rostros versus objetos se activa más para los rostros si yo te muestro rostros al derecho versus rostros invertidos con la pera para arriba se activa más el fusiforme derecho para los rostros si te muestro caras conocidas versus caras desconocidas pico de actividad en el fusiforme derecho es más para la era digital si te muestro conjuntos de caracteres que son como emoticones digamos punto y coma paréntesis el wink versus no sé un asterisco signo de admiración un conjunto azaroso de caracteres los que son tipo rostro también generan picos de actividad en el fusiforme derecho acá lo voy a decir mal pero esto es de nuevo el jugador clave el Messi el Mbappé del reconocimiento de rostros ¿estamos bien? bueno nosotros en nuestras colaboraciones tenemos acceso a un tipo de dato que es muy raro en el mundo hay personas que tienen epilepsia refractaria y la amplia mayoría de esos pacientes responden bien a la medicación anticonvulsiva ¿sí? y con eso se puede tratar el cuadro ahora hay un porcentaje algo así entre el 10 y el 6% de esos pacientes que no responden bien a esa medicación y la única alternativa que queda para tratar su cuadro es identificar en qué parte del cerebro se están generando los episodios epilépticos ¿sí? detectar lo que se llama la zona epileptogénica donde se inician los episodios epilépticos para extricarla ¿sí? para quitar esa parte del cerebro y así esperar que no se repitan los episodios y que pueda tener una mejor calidad de vida para hacer esto una de las formas que se hace es se pueden aplicar electrodos microelectrodos adentro del cerebro ¿sí? estamos hablando imagínense una especie de acupuntura cerebral ¿sí? y esas lanzas que se ponen en el cerebro tienen puntos de contacto tienen electrodos y esto nos permite ver la actividad cerebral dentro de las áreas cerebrales ¿sí? esto es algo que es muy valioso porque tenemos una precisión espacial una definición de dónde está pasando la cosa que es muy fina y tenemos toda la definición temporal de la actividad eléctrica nosotros tenemos acceso a estos pacientes se le ponen esos electrodos y se los deja en el hospital unos días a la espera de que les venga un episodio de epilepsia cuando viene el episodio de epilepsia se puede ir se ven los registros y se puede detectar dónde surgieron esto es con fines clínicos para que el neurocirujano después diga ok hay que cortar por acá pero nosotros que estamos estudiando procesos mentales en el cerebro nos encontramos con una persona que está tres o cuatro días sin mucho que hacer en el hospital y con estos electrodos ahí eso es oro en polvo para entender la cognición en términos del cerebro y diseñamos la primera tarea de lo que nosotros llamamos lenguaje facial que es una forma grandilocuente de presentamos palabras que aluden a partes del rostro boca nariz mejilla y otro conjunto de palabras que aluden a partes del rostro del cuerpo que no son del rostro panza brazo mano y lo que queríamos ver es cómo se activa el fusiforme derecho esa región que a vos te permite reconocer rostros cuando procesas palabras que aluden al rostro o no lo que encontramos es que el fusiforme derecho se activa de modo significativo tiene una llamarada de actividad muy tempranamente mayor para las palabras faciales que para las no faciales ¿sí? y en una ventana de tiempo ya a los 100 milisegundos empezás a ver esa distinción mientras que en otras regiones conceptuales multimodales esas distinciones semánticas finas se dan más tardíamente lo más temprano que está documentado en la literatura son 250 milisegundos lo que quiero contarles con esto es lo siguiente las mismas regiones que a vos te permiten reconocer rostros procesar rostros en el mundo se activan cuando vos leés palabras que aluden al rostro la lectura reactiva tu experiencia corporal con el mundo lo que hace la lectura es reactivar aquellos circuitos que a vos te permitieron tener experiencias ¿sí? olfativas visuales interactivas en el mundo y lo mismo sucede con el sistema motor hay un conjunto de redes cerebrales ¿sí? la corteza motora los ganglios de la base vías frontoestreadas el cerebelo que son críticos para el movimiento para aprender movimientos para iniciar movimientos para coordinar movimientos de los dedos los pies las manos etcétera una línea de investigación en la que participamos nosotros junto con otros laboratorios en el mundo ha demostrado ya profusamente venimos a decir a esta altura que estos circuitos motores también se activan participan de modo crítico cuando vos procesás palabras que describen acciones corporales entonces cuando vos escuchás palabras como saltar aplaudir caminar que implican movimiento del cuerpo ¿no? estos circuitos motores que son los que a vos te permiten saltar agarrar y aplaudir participan de modo crítico se activan significativamente incluso hay algunos estudios que son controvertidos pero sugieren que esto se puede dar a nivel somatotópico hay partes de estos circuitos motores que se especializan para los movimientos de las manos en particular y otros para los movimientos de los pies en particular y si vos escuchás oraciones que aluden a movimientos de las manos algunos estudios han mostrado picos de activación para las zonas motoras de las manos y si escuchás oraciones que aluden a movimientos de los pies como Juan está corriendo esos picos de actividad parecerían darse en regiones que te permiten mover las piernas en particular entonces de nuevo leer reactiva los circuitos que sustentan nuestras experiencias con el mundo ¿estamos bien? claro todos estos estudios tienen que ver con la vida a través de la visión este este en particular justo este este que estoy presentando acá fue en modalidad auditiva pero hay 40 estudios que lo hacen con lectura con lectura si vos que te referís a si estos estudios si todos estos efectos son independientes de la modalidad se han visto para palabras escritas se ven con estímulos auditivos palabras habladas hay estudios que los muestran en palabras señadas en lenguas de señas hay estudios en lenguas de señas estadounidenses por ejemplo y otras lenguas de señas donde también se ven estos efectos de corporización que el procesar una palabra lo que hace es reactivar estos circuitos experienciales los efectos de leer libros míos me han dicho son muy perniciosos no te los recomiendo pero pero sí esta idea de que esos circuitos corporales esos circuitos se activan de modo diferencial eso se ha demostrado tanto para estímulos auditivos palabras habladas como para estímulos visuales eso es así a ver estas partes que participan de la comprensión luego vos lo que tenés es que cuando vos estás leyendo va a haber mucha más participación crítica de áreas visuales básicamente vos estás accediendo a información visual entonces siempre en un estudio de lectura vas a tener una participación distintiva de regiones visuales primarias y de más alto nivel regiones occipitales en cambio cuando estás escuchando palabras van a participar más críticamente áreas auditivas y áreas fonológicas en particular a nivel semántico o sea las regiones que son las que indican estos efectos de comprensión y estos contrastes de significado si una palabra alude a la acción o no si una palabra alude a un olor o no eso es independiente de la modalidad eso es independiente de si estás escuchando o leyendo la palabra para esto de reactivar esas experiencias sí en principio así sería tal cual creo que había otra pregunta por ahí ahora vamos a ver ahora vamos a ver algunas aplicaciones posibles y algunas concretas que hay ya llegamos a eso mira una cosa interesante es esto es que en los laboratorios lo que hacemos lo que hacemos en general es como sacar de su contexto y su complejidad las cosas que estudiamos queremos que los pacientes o los participantes estén quietitos en el resonador que no se muevan porque si se mueven eso genera actividad en la corteza motora y te ensucia los resultados entonces tenemos todas estas cosas o esto o que se sienten frente a una computadora y vean el gato va a comer eso no pasa nunca en la vida real nunca nadie en su vida hace eso y una de las cosas que sucede es que claro en el laboratorio lo que hacemos es ponerlos a los tipos en modo de lectura solo leer pero en la vida real rara vez solo se lee siempre que leemos estamos haciendo otra cosa vas por la calle estás caminando mientras lees el cartel mientras estás leyendo el libro estás moviendo la mano estás pasando la hoja te estás rascando y estás haciendo mil millones de cosas estás recordando cosas anteriores estás proyectando cosas que van a venir se te viene la lista al supermercado te estás moviendo te estás moviendo las piernas tenés percepción de tiempo despacho y está pegando la luz pasan un montón de cosas y una de las cosas que estamos estudiando es esto es cómo la lectura impacta en esos otros procesos no lingüísticos que llevamos a cabo en simultáneo con ellos les voy a dar unos ejemplos muy tontos ustedes van al supermercado el cartel dice empuje y al mismo tiempo ustedes empujan el leer empujar y el empujar suceden al mismo tiempo o en inmediación temporal agarran el celular deslice para abrir vos lees deslice y deslizas entonces lo que podemos hacer es estudiar qué pasa cuando lo que leemos coincide con lo que hacemos y cuando no una cosa interesante es lo siguiente que la lectura estos procesos de reactivación de circuitos corporizados de esas experiencias previas se da de modo automático sin que vos hagas nada este experimento es muy sencillo y por lo sencillo es muy elegante muy ingenioso acá se llevó Víctor Frack es un investigador argentino de hecho está radicado en Canadá nos visitó laboratorio hace un par de años y lo que hicieron allí fue llevar a los sujetos les daban un cilindro ese conito que viene ahí decían toma agarrá esto con los dedos y mientras tanto iban escuchando en este caso iban escuchando palabras y esas palabras podían ser de dos tipos verbos de acción caminar agarrar saltar correr cosas que haces con el cuerpo movimiento corporal o sustantivos objetos estáticos que no denotan movimiento jarrón vaso silla eso es todo sostene y escucha se acabó el expedimento lo que no sabían los participantes es que ese ese dispositivo tenía sensores de presión y lo que se vio es que la mera escucha pasiva de esas palabras que aluden al movimiento corporal generaban enervaban los músculos automáticamente a partir de los 100 milisegundos con un gran pico de los 280 después una caída abrupta de los 400 milisegundos la mera escucha pasiva de una palabra que alude al movimiento corporal enerva tu sistema músculo esquelético no que perdona que justo en la frase anterior yo quería preguntar justo esto porque claro cuando hay esa reacción ante el movimiento el posible movimiento el cuerpo debe generar cualquier cantidad de endorfinas hormonas para llegar a concretar el movimiento muscular y demás como si que pasaba cuando vos estás leyendo y esos los cuerpos tienen que quedar bien bueno mirá lo primero es esto es que más allá de la activación cerebral estos procesos que induce el lenguaje impactan ya en tu sistema periférico cambian por ejemplo la presión que vos generás sin quererlo sobre un objeto y ahora mirá más allá de eso nosotros esto es una línea de investigación que tiene muchos muchos laboratorios nosotros hicimos el primer estudio que trata de ver cómo esto impacta en una actividad más cotidiana que es escribir al teclado la escritura es una actividad muy linda para estudiar esto porque es una actividad en la que en la que el lenguaje y la actividad motora están consustanciadas vos necesitas de movimientos corporales para hacer ese proceso lingüístico esos procesos corporales tal vez por un capricho evolutivo por una conveniencia cultural los hacemos con las manos no escribimos con la boca no escribimos con los pies escribimos con la mano entonces lo que hicimos en este estudio fue lo siguiente les presentamos los participantes se sentaban frente a una laptop común y corriente aparecía primero una cruz de fijación arriba luego aparecía un primer verbo luego un segundo verbo y ellos después tenían que copiar ese segundo verbo en el teclado eso es todo lean dos verbos copien el segundo lo más rápido que puedan al teclado punto ese fue el experimento hay dos trucos detrás de esto el primero es que los verbos que les presentábamos pertenecían a tres categorías había verbos de acción manual como agarrar o firmar había verbos de acción no manual como correr o saltar o morder cosas que haces con el cuerpo pero no con las manos y verbos abstractos pensar desear imaginar cosas que no implican movimiento corporal ese es el primer secreto que ellos no sabían el segundo secreto es que nosotros en la computadora teníamos un keylogger que es un programita que te permite medir a cuántos milisegundos se presionó cada tecla en el teclado es como un pequeño detective de todo lo que pasa en el teclado y a cuántos milisegundos entonces nosotros podíamos medir cuánto tiempo los sujetos tardaban en comenzar a copiar cada verbo y en escribirlo en su conjunto y lo que encontramos hay varios resultados pero les voy a mostrar esto la barra de allá que ven contra el margen es el tiempo que uno necesita para comenzar a escribir un verbo abstracto la del medio son los verbos de acción no manuales y la primera son los verbos de acción manual lo que estamos viendo es lo siguiente escribir un verbo que denota movimiento del cuerpo toma más tiempo que un abstracto y si ese movimiento es manual coincide con la parte del cuerpo que vos estás usando para escribir la demora es mayor tardás aún más tenemos una explicación en un modelo muy complejo porque yo la puedo hacer muy sencilla acá dijimos que cuando escuchamos un verbo de acción corporal se activan esos circuitos que median tus acciones corporales ¿no? bueno se los pongo así si yo llamo por teléfono ese circuito y ya está haciendo otra cosa la línea de ocupada si yo te pido dos cosas al mismo tiempo estoy ocupado negro dame tiempo ¿no? me demoro entonces la idea es esta es que estos todos estos verbos la escritura implica movimientos manuales pero solo los verbos manuales también implican esos circuitos de las manos para el significado entonces dos tareas estoy exigiendo al mismo circuito el resultado es me demoro ¿siguen la idea? entonces esto impacta en nuestra conducta entonces lo que hicimos es para que las demandas motóricas las exigencias de movimiento de los dedos de todos los verbos sean lo más similares posibles eran todos de primera conjugación hicimos un montón de cosas la cantidad de teclas de los verbos de cada categoría eran la misma cantidad de teclas para una mano que para otra y lo mismo para la primera línea del teclado la segunda línea del teclado la tercera línea del teclado entonces esto está muy controlado para que vos después puedas decir mirá lo que explica este efecto es el significado de los verbos y no que uno era más difícil de escribir que el otro pero bueno en este caso esos no los usamos igual lo que planteas es muy interesante ver si hay alguna interacción en particular cuando no solamente coincide la parte del cuerpo que usas sino también la actividad en sí eso a ese nivel de detalle que yo sepa no está estudiado pero es una linda pregunta de investigación y se puede abordar científicamente esperemos que alguien lo haga o tal vez nosotros en algún momento ahora vamos descubriendo todo esto vamos entendiendo cómo el cerebro cómo la lectura se relaciona con el cerebro y con el cuerpo y nosotros también tratamos de ver cómo estos descubrimientos pueden tener alguna aplicación social concreta y sobre todo en dos niveles a nivel de la clínica porque trabajamos mucho con pacientes y no solamente nos interesa que los pacientes nos enseñen sobre el cerebro con sus lesiones y cómo funciona la mente sino que también queremos ver si esos descubrimientos podemos hacer que sirvan como insumo para ayudar a la tarea de los clínicos también trabajamos con aplicaciones educativas y algo de eso vamos a ver pero vayamos con esto de la clínica diversos trastornos en tareas de lectura permiten caracterizar disfunciones cognitivas específicas en enfermedades neurodegenerativas hay un conjunto de enfermedades del cerebro que son neurodegenerativas ¿qué significa esto? que en esas enfermedades distintas áreas cerebrales se van atrofiando se van degenerando con el pasar del tiempo más y más y más la enfermedad de Alzheimer por ejemplo es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente en el mundo y afecta a más del 2% de la población arriba de 60 años en el mundo es una pandemia realmente está en crecimiento la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente es la enfermedad de Parkinson que tal vez la conozcan es una enfermedad que se caracteriza sobre todo por trastornos del movimiento los pacientes de repente tienen dificultades para iniciar movimientos tienen rigidez corporal tienen movimientos lentos y demás y entonces nosotros nos hicimos la siguiente pregunta que es ya que detectamos este lazo tan particular entre las palabras que aluden al movimiento del cuerpo y los sistemas que permiten llevar a cabo movimientos ¿podemos utilizar esos estímulos esos tipos de palabras para detectar la integridad de esos circuitos motores? es decir ¿podemos ver utilizando este tipo de estímulos de lectura si los circuitos motores están funcionando bien o mal en una persona en un paciente por ejemplo? y esto lo venimos trabajando en muchos estudios les voy a comentar el último que publicamos al respecto que tiene una cosa interesante que es que vieron que yo les decía que una cosa que hacemos en el laboratorio es como sacar de su contexto natural las cosas y presentamos palabritas aisladas cosas que no suceden nunca en la vida real la lectura se da a nivel de los textos es muy raro que leamos frases o palabras aisladas y las frases y las palabras aisladas están desprovistas de cohesión de coherencia de relaciones múltiples que se van tejiendo a medida que va sumándose texto al discurso entonces nosotros comenzamos a evaluar esto con textos y lo que hacemos acá es una cosa este es un texto que usamos por ejemplo sábado por la tarde el momento favorito de Juancito en toda la semana tomó a sus padres de la mano y juntos corrieron hasta la plazoleta al lado de las hamacas un grupo de niños aplaudía las ocurrencias de un colorido payaso una historia bueno con méritos literarios cuestionables pero una historia al fin y al cabo y si la leen me podrán decir está buena está mala es una porquería pero es una historia es un texto con todas estas complejidades discursivas cohesivas del lenguaje este texto es lo que nosotros llamamos un texto de acción de los 32 verbos que tiene algo así como 24 creo no me acuerdo son verbos de acción correr aplaudir saltar los personajes están en movimiento constantemente y así como esto tenemos otros textos que son textos de no acción donde los personajes casi no se mueven piensan imaginan perciben desean pero las cosas que describimos de ellos no son movimientos los participantes leen estos textos y luego responden un cuestionario y en ese cuestionario tenemos preguntas sobre los verbos como la primera ¿no? ¿cómo llegaron Juancito y sus padres a la plazoleta? ¿aleteando? ¿caminando? ¿corriendo? ¿patinando? ¿o no recuerdo? y luego preguntas sobre las circunstancias ¿cuándo sucedió algo? ¿cómo sucedió algo? ¿por qué sucedió algo? eso no tiene que ver con los verbos eso tiene que ver con los adverbios con las frases preposicionales y demás los textos están controlados por un montón de variables se los digo toscamente son similares en todo en todo salvo en que unos tienen mucha acción y los otros tienen poca acción pero todos los otros factores que se les ocurran o que a nosotros se nos ocurrieron por lo menos están estadísticamente controlados entonces si hay diferencias entre cómo se responde a un texto o a otro tenemos todas para decir esto se debe a que uno tiene mucha acción y el otro no y no se debe por ejemplo a la cantidad de palabras o a la familiaridad o a la frecuencia de las palabras o a un montón de otras cosas todo eso está controlado esto se lo dimos a pacientes con enfermedad de Parkinson ¿sí? primero a pacientes con enfermedad de Parkinson que tenían deterioro cognitivo leve su sistema motor estaba comprometido y su sistema cognitivo también y lo que encontramos es que tanto en el texto de acción como en el texto neutro el de no acción los pacientes tenían déficits comprendían menos comprendían menos las circunstancias de los dos textos y los verbos de los dos textos fallaban en todo tenían déficit de comprensión en todas las dimensiones que evaluamos pero luego evaluamos a un conjunto de pacientes con enfermedad de Parkinson sin deterioro cognitivo leve estos pacientes tenían esa afección motriz bien documentada pero su sistema cognitivo sus facultades cognitivas generales estaban bien preservadas y en estos pacientes lo que encontramos fue lo siguiente el texto de no acción circunstancias no hubo diferencias los verbos no hubo diferencias texto de acción circunstancias no hubo diferencias verbos diferencia significativa los verbos del texto de acción los pasajes del texto que aluden a movimientos corporales la conclusión de esto este es apenas uno de muchos estudios que hay en esta dirección es que la afección de los circuitos motores que te permiten llevar a cabo movimientos afectan tu capacidad para comprender acciones en los textos que lees se entiende la idea más aún luego vimos tratamos de ver si yo tomo en cuenta qué tan bien le fue a una persona en estas pruebas y no sé si tiene Parkinson o no yo veo los resultados nada más qué tan bien puedo decir si esa persona tiene Parkinson o no me siguen solo viendo los resultados a ciegas encontramos que hay una sola variable de comprensión de textos que te permite clasificar con buena tasa de acierto eso la comprensión de las acciones es la única variable lingüística que te permite decir si ese texto fue procesado por una persona con Parkinson o no con esa variable logramos clasificar si una persona tenía Parkinson o no con más del 80% de éxito y ese porcentaje es mayor al que se alcanza con una batería neuropsicológica muy bien utilizada en la práctica clínica cotidiana esto alimenta nuestra idea de que tal vez en la comprensión en el desempeño de lectura sobre todo de estas categorías de acción podemos tener una herramienta para identificar incluso en etapas tempranas de la enfermedad el estado de los circuitos motores en patologías como el Parkinson pero claro ustedes me dirán bueno muy lindo eso pero una persona tiene Parkinson y vos con esto lo único que estás diciendo es y aparte te cuesta comprender las acciones en los textos fantástico notición el tema es este vieron que yo les decía que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa entonces imaginate que un paciente comienza a tener síntomas a los 55 años eso no es un botón que se apretó ahí y comenzó cuando el paciente empieza a temblar o a tener rigidez o los síntomas típicos la atrofia del cerebro se fue acumulando progresivamente durante 15 o 20 años a un nivel subclínico a un nivel que todavía no tiene síntomas visibles entonces nuestra pregunta más ambiciosa es ok si esta relación entre la lectura de palabras con contenidos de acción y los circuitos motores es tan fina es tan sutil ¿nos podrá permitir detectar la integridad de esos circuitos motores incluso antes de que haya síntomas visibles? ¿me siguen la idea? tenemos tres trabajos publicados hasta este momento en esta dirección solo les voy a mostrar uno muy breve este no es con Parkinson es con la enfermedad de Huntington que también es una enfermedad motora es heredable genéticamente es una enfermedad autosómica dominante se los digo muy breve lo que hicimos fue evaluar a pacientes que ya tienen Huntington esos pacientes en comparación con sujetos control con personas que no tienen ninguna enfermedad tienen déficit en un montón de pruebas incluidas la comprensión de acciones pero luego evaluamos a parientes sin síntomas de los pacientes parientes de primer grado que tenían en promedio 10 años menos y encontramos que en esos pacientes también había déficit específicamente en la comprensión de las acciones ¿me siguen? entonces esto de nuevo hay que ser cautelosos acá esto alimenta la idea de que la comprensión de acciones en lectura incluso en pruebas con imágenes puede ser una herramienta para detectar la alteración de circuitos motores del cerebro incluso antes de que haya manifestación clínica pero de nuevo necesitamos más estudios más replicación para decir esto es un hecho y no por ahora un conjunto de resultados lo cual no es lo mismo ¿cómo evalúas la idea de comprensión de la acción? bueno en la tarea anterior por ejemplo la de los cuestionarios es muy sencillo es un cuestionario de comprensión entonces hay creo que son 11 preguntas para cada categoría y el paciente acá tenés 5 opciones ¿no? entonces para cada pregunta el paciente puede responder correctamente o incorrectamente no, no esto es comprensión esto no estamos viendo la base cerebral acá ¿en serio podían ver la comprensión con el nivel de respuesta? podés ver marcadores cerebrales en dos trabajos hemos visto uno con resonancia magnética funcional y otro con electroencefalografía correlatos cerebrales de la comprensión o falta de comprensión de ciertos tipos de estímulos pero en este caso no y no es necesario tampoco vos sabés que este paciente tiene esta patología está confirmada por un clínico ¿no? la patología está bien confirmada y ves que en sus respuestas el déficit surge en esa categoría en particular bueno y sí, claro el déficit de la detección de COS sí ¿hay algo algún estudio o algo de relación a lo que tiene que ver ya con la implementación de algún tipo de activación de estimulación en ensayo al menos? creo que voy a poder dar respuesta en dos en dos diapositivas puedo dar respuesta a lo que a tu pregunta creo ahí llegamos pequeño pequeña síntesis hasta acá entonces el desempeño lector en dominios lingüísticos específicos podría convertir vamos a enfatizar ese condicional ahí en un biomarcador temprano de distintas patologías cerebrales y vamos a ver algunas implicancias en este caso a nivel educativo pero creo que va apuntando a lo que preguntaba acá la señora estos hallazgos también motivan innovaciones para potenciar el lenguaje en niños con dificultades de lectura este es un trabajo que publicamos el año pasado se llama A Moving Story lo hicimos en Australia con colegas de la Universidad de Sydney y lo que hicimos fue lo siguiente trabajamos con un conjunto de niños que tienen dislexia un trastorno del desarrollo que se manifiesta sobre todo como una incapacidad de lectura hay distintos tipos de dislexia no hace falta que nos metamos con eso ahora entonces nuestra pregunta fue la siguiente una cosa que se ha observado en la dislexia es que además de las dificultades de lectura los niños tienen dificultades en otras áreas del lenguaje en la comprensión del lenguaje en el procesamiento sintáctico la hipótesis más fuerte es que eso sucede porque como no pueden leer bien leen menos tienen menos exposición al lenguaje y esa menor exposición termina impactando en sus capacidades lingüísticas globales es como yo te te privo del peaje de acceso y no llegamos nunca bien a todos los lugares bueno entonces nuestra pregunta fue esta tenemos esta relación tan específica entre el cuerpo y la comprensión de las acciones si nosotros entrenamos el cuerpo podremos potenciar la comprensión de acciones y lo que hicimos fue lo siguiente hicimos un estudio en el cual el primer día hacíamos que los niños escucharan en este caso estos famosos textos de acción y de no acción los escuchaban porque eran disléxicos no los hacíamos hacer leer lo cual habría supuesto un rendimiento muy bajo entonces escuchan el texto de acción y contestan el cuestionario luego escuchan el texto neutro y contestan el cuestionario en esa primera evaluación los niños rinden subóptimamente tienen como un 70% de comprensión pero parejo para los dos textos ¿estamos bien? luego de eso lo que queríamos hacer era potenciar la comprensión de acciones ¿cómo lo hicimos? durante nueve días los hicimos jugar videojuegos ¿conocen la consola Nintendo Wii? son estas consolas en las cuales uno juega con el cuerpo tiene que agacharse tiene que bailar tiene que pelear pegarle a los monstruos tirar pelotas de básquet ahí está mi ahijado y su hermanita que me vencen constantemente ese tipo de juegos pero bueno durante una hora y media por día durante nueve días los chicos iban a la universidad y jugaban se transpiraban la vida estaba el cuerpo plenamente en movimiento y luego de eso el último día del estudio les hacíamos escuchar otro texto de acción distinto y otro texto neutro y evaluamos su comprensión ¿qué encontramos? que luego del entrenamiento los niños mostraron un aumento selectivo específico para la comprensión de acciones en los textos esto se dio hicimos otros controles estadísticos esto no se vio explicado por otras funciones cognitivas como la memoria de trabajo y luego hicimos el mismo experimento con videojuegos que no eran de acción videojuegos que se jugaban más quietitos y ahí no hubo ningún efecto entonces esto sugiere que poner el cuerpo en movimiento sistemáticamente te ayuda a comprender mejor las acciones en los textos que aluden a ese tipo de experiencias ¿sí? es una es una de las primeras es el primer estudio que hacemos para tratar de llevar esto a una a un entorno potencialmente educativo la implicancia de esto es a nivel aúlico ¿no? nos estamos privando la mera disposición del espacio de las aulas nos priva de algo que tendría que ser esencial cuando estudia cuando los chicos están estudiando ahí en la enseñanza de lenguas extranjeras en la primera alfabetización están trabajando con cuerpos quietos ¿sí? escuchando memorizando repitiendo copiando no nos estamos privando de un elemento crítico para potenciar el desarrollo del lenguaje ¿qué tal si el cuerpo? ¿sí? esto se alinea con propuestas educativas que ponen el cuerpo en primera plana y la idea es podríamos estar haciendo mejor el trabajo y aprovechando mejor las formas en que el organismo humano dispone para aprender si saliéramos de ese esquema de aprender estáticamente vamos a tratar de llevar estas ideas a entornos áulicos es el próximo paso ¿no? sí y otra cosa que cuando sos chico y te mueres estás en ese yo con mi nieto por ejemplo los chicos se mueven y están más o menos tolerados pero en mi época eras te llamaban a tus padres tu hijo es inquieto y ya empezaba tu problema era toda una cuestión mirá eso y también hay ejemplos en la enseñanza de la lectura que durante mucho tiempo se enseñó con los métodos holísticos que era aprender las formas de las letras lo fantástico es que el cerebro aprende a pesar de las políticas educativas porque la cantidad de cosas que se hacen a contrapelo de los modos óptimos de aprendizaje es tremenda tal vez nefasta y tal vez en algún punto inevitable por las mismas restricciones físicas presupuestarias y bueno hay tantos tantos ejemplos tal cual bueno y de algún modo pero aprendimos a leer y comprendemos el lenguaje el punto no es tanto no es tanto hacerlo o no sino por qué no capitalizar estos conocimientos que genera la ciencia para optimizar esos procesos esa es la invitación y a su vez el desafío en síntesis la lectura no es un proceso pasivo y modular separado compartimentalizado es un proceso que recurre necesariamente y situadamente a toda tu experiencia corporal no hay tal cosa como la experiencia pasiva de algún modo leer es revivir y reencarnar cosas que te pasaron ese interjuego impacta en tus acciones inmediatas vos no lo sabés pero qué tipo de palabras estás leyendo o escuchando también impactan en cómo te moves tal vez en escalas que son imperceptibles pero la velocidad y la eficiencia de tus movimientos por ejemplo tiene que ver con el tipo de material que estás leyendo o incluso escuchando y estos hallazgos más allá de esa sorpresa teórica que pueden suponer no se quedan ahí hay posibilidades para convertir estos hallazgos en posibles instrumentos con aplicabilidad por lo menos en un entorno clínico y en un entorno educativo si vamos a llegar a que eso se concrete o no no lo sabemos pero tenemos buenas herramientas por lo menos para empezar a apostar en ese sentido y eso es lo que nos espera de acá a futuro la lectura nos hace revivir o simular incluso biológicamente los eventos narrados cuanto más enfaticemos el lazo entre la experiencia lectora y la dinámica corporal más favoreceremos la consolidación de los procesos de comprensión muchas gracias por su atención gracias 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 por ver el video.